Bienvenidos a todos que están conectando a través de diferentes países, tanto acá en los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Bienvenido a todos. Muy agradecida estoy de que nos acompañen en este día, en este programa. Y quiero ahora pues darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es Apóstol Eli Chávez, que está conectado con nosotros vía Skype desde Georgia. Bienvenido, Pastor. ¿Cómo estás? Un gusto, Elaine, poder saludarles acá en el estado de Georgia, como siempre digo, en el mejor estado de la Unión Americana. Amén. Qué bueno. Amén. Qué bueno que nos acompaña Apóstol, Pastor Eli Chávez. Queremos conocerle. Si nos puede empezar a hablar sobre usted y obviamente siendo ministro de Dios, ¿cómo se encuentra en el ministerio? Para conocerle más. Muy bien. Creo que en esta etapa en la cual nosotros estamos ahora acostumbrándonos a la tecnología, a todo hacerlo online, debido a lo que nos está, debido a lo que nos acontece a nivel global, no estaba muy actualizado. Sí utilizaba redes sociales, pero lo que es Skype, Zoom, las demás plataformas. Apenas nos estamos familiarizando, pero nos ha ido muy, muy bien. Muy bien. Qué bueno, porque ahora los cambios que han surgido sobre la cuarentena y toda la situación mundial, pues nos ha llevado al utilizar estas vías que también nos da la oportunidad de alcanzar muchas más vidas, Pastor. Así es. Creo que hoy la iglesia digital está teniendo un impacto extraordinario en varias generaciones. En la generación nuestra, en los millennials, en la generación Z, que son los que más actualizados están. Pero quiero decirte que el alcance es impresionante porque no solamente estamos pastoreando la comunidad, en el caso acá, Georgia, sino que también estamos pastoreando a una comunidad impresionantemente en todos lados. O sea, gente que nos interesa en Europa, en el continente asiático y obviamente en Latinoamérica. Qué bendición. Entiendo que tiene muchas iglesias, también tiene muchos pelegrises que lo siguen, siguen su ministerio, conjunto con su esposa. Pero en qué momento, Pastor, usted supo que el Señor lo había llamado para tal posición en el reino? Fíjate que yo soy tercera generación de cristianos en mi familia. Mi abuelo emigró de El Salvador a Guatemala y mi padre también emigró con mi madre recién casada a Guatemala. Pero ya ellos venían siendo cristianos. Ellos habían salido de la religión popular y se habían convertido al cristianismo. Luego mi padre se convierte en líder de las asambleas de Dios en Guatemala y básicamente yo me crié en las bancas de la iglesia. Tengo cuarenta y seis años, casado con tres hijos y te puedo decir que toda mi vida casi la he vivido en la vida cristiana. Ahora mis hijos, los tres son músicos de cuarta generación. Ya tengo sobrinos que son quinta generación de cristianos que son músicos y cantantes. Así que Dios nos bendijo con una familia, lo que dijéramos, una familia sacerdotal. Guau, eso es tremendo. Qué bendición. Qué linaje tan lindo de generaciones nuevas que siguen lo que es el orden que Dios ha puesto sobre su familia desde el inicio. Y eso es algo que es un privilegio y muchas gracias por compartir. Bueno, hay un pastor que es amigo nuestro en común, que es el pastor Richie Ray. Sí. Ah, mira. Un abrazo fuerte, Richie. Cuéntanos sobre la historia de su amistad. Yo creo que él nos visitó acá en nuestra iglesia. Nos conocimos acá en nuestra iglesia. Si no estoy mal, él nos visitó. Creo que también, si no estoy mal, bajando libros, en conexión también con Vicky. Vicky ha sido el enlace para varios ministerios que nos han visitado acá en nuestra ciudad. Guau, qué tremendo, porque ella me ha hablado maravillas de ustedes. Y cada vez que ella visita, pues tiene un tiempo muy, muy lindo ministrando allá en su iglesia. Ahora, ¿cómo usted se ve en estos tiempos que estamos a través de las redes sociales, una vez más, ministrándoles a las personas? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha sido ese cambio? Mira, tengo un equipo maravilloso que maneja las redes sociales mejor que yo. Son unos maestros en esto que son los que nos trabajan, todo lo que es la media en nuestro ministerio. Y nos hemos ido acoplando, acomodando, porque una cosa era predicarle a todo tu auditorio lleno. Y otra cosa es venir y predicarle solo a los camarógrafos. Pero detrás de los camarógrafos están los miles de personas que son alcanzados a través de las redes sociales. Nos sentimos, al principio, nos costó irnos acostumbrando, era algo nuevo, algo novedoso. Pero puedo decirte que hoy me encanta, me encanta esto, me estoy como enviciando hacerlo todo online. Gloria a Dios. Bueno, aquí puedo ver en mis notas, el éxito no es golpe de suerte. Es el libro que usted escribió, Pastor. ¿Qué inspiró a que este libro hoy en día esté en manos de muchos? Mira, éxito no es un golpe de suerte. Me inspiré en la vida de todos aquellos hombres. De hecho, en el libro aparece Mark Zuckerberg, aparece Steve Jobs, el fundador de Apple, aparece el fundador de Microsoft, Bill Gates. Aparecen varios hombres de éxito. Me inspiré en ellos y en la vida de ellos. Lo que sucede es que hay una percepción equivocada de éxito o nos han vendido algo que en realidad no es real sobre éxito. Y éxito, yo le puse, no es un golpe de suerte, no es como que los únicos 10 dólares que tenía, fuiste a la tienda, te compraste el boleto de la lotería, te acostaste con hambre porque gastaste todo en ese boleto y al día siguiente resultaste millonario. Éxito no es así. Éxito no es un evento. Éxito es un proceso que conlleva esfuerzo, sacrificio, que conlleva leyes a seguir. Éxito es trabajo, dedicación. Éxito es levantarte temprano y acostarte tarde. Éxito conlleva en sí mucho sudor y muchas lágrimas. Entonces, éxito, si pudiéramos resumir la palabra éxito, cada persona es exitosa porque yo no podría decir que Laine no es exitosa porque no ha escrito libros, porque no ha firmado una película, pero estar detrás de un micrófono te llevó quizás esta carrera en el periodismo, en la locución te llevó esfuerzo, dedicación, tuviste cosas que sacrificar. Entonces, ese es éxito. ¡Wow! Tremendo. Pastor, ¿qué a usted le llama éxito en su vida personalmente? Mi familia. Mi familia es... Mira, el éxito más grande, el logro más grande es haber recibido mi salvación, el perdón de mis pecados. Enseguida, el tener a mi familia, tener a mi esposa sana, mis hijos sanos, el ver a mi hijo graduarse de enfermero hace dos semanas, el sacrificio que hicimos con mi esposa de darle educación. Entonces, éxito es poder disfrutar, poder acostarte en paz y levantarte en paz y disfrutar una taza de café sin que nadie te ande persiguiendo. ¡Qué importantes son esas palabras! El recibir la salvación. Ese es el gran éxito de todos nosotros que amamos tanto al Señor y que obedecemos y seguimos el camino trazado por Él. Pero me imagino que usted ha vivido ciertas experiencias que también lo han impulsado a seguir en los caminos de Dios y siente que esas cosas también son éxitos. ¿Por qué? Porque estamos trayendo personas al redil, estamos dándole personas información sobre una vida que es mucho mejor cuando la vives con Dios. Cuando tú miras la transformación de una familia, de una persona, tú te sientes útil y entonces tú te sientes exitoso. Nosotros en la iglesia tenemos un eslogan que se llama Transformando familias para un mundo mejor. Cada persona, si tú le preguntas a los niños en la iglesia, le dicen mira, ¿qué hacen en Montesinaí? Transformamos familias para un mundo mejor. Hacemos una sola cosa. Si bien es cierto, cantamos corito, leemos la Biblia, se predica, pero hacemos una sola cosa. Nuestra visión es transformar familias para tener un mundo mejor, para nuestras siguientes generaciones que tengan un mejor, mejor ciudad, mejor país de lo que nosotros quizás tenemos. Entonces, cuando tú recibes el llamado de parte de Dios, que dicho sea de paso, ya con que Dios te llame al ministerio, ya es una tremenda bendición, también es responsabilidad. Pero Dios llama a aquellos hombres que están determinados a creerle. Entonces, cuando tú recibes el llamado, lo recibes consciente de que fuiste llamado a servir, a servir como instrumento de bendición a las personas. Entonces, cuando viene una familia y logras encauzarlos en su propósito y los ves cambiar, ves su matrimonio florecer, ves su economía florecer, ya no ves a un padre alcohólico al cual sus hijos le tienen miedo, sino que ves a un padre que los trae de la mano a la iglesia, que saliendo de la iglesia se van a un restaurante a disfrutar, que después de la iglesia se van a un parque. Entonces, valió la pena el dejar aquello que yo hacía por servir en el ministerio. Entonces, éxito en sí es servir. Lo que tú ahora haces es servirle a la comunidad. Lo que yo hago es servirle a la comunidad. Amén, así es. Quiero tomar un momentico para darles la bienvenida a todas las personas que se están conectando en estos momentos a través de las diferentes vías de lo que es las redes sociales. YouTube Live, Facebook Live, OVM Radio Live. Quiero agradecer a Vicky Romero. Está conectada, está escuchando el programa, está mandando saludos. Pastor, también tenemos acá en línea a Miguel García. Muchas gracias por enviar bendiciones. Muchas gracias a todos ustedes que nos mandan mensajes, así nos dejan saber que están escuchando. Y qué provechoso es este tiempo para ustedes, como es para nosotros conversar con el apóstol Pastor Eli Chávez. En estos tiempos, Pastor, que estamos ahora, ¿qué usted siente? ¿Ha recibido mensaje de parte de Dios? ¿Ha podido a través de la palabra recibir nuevas indicaciones, discernimiento del espíritu en cuanto a volver ahora a una nueva normalidad? Fíjate que en el libro de Joel hay una palabra poderosa que a mí me bendijo y que fue lo que el Señor me ministró en esta semana y que es lo que voy a estar compartiendo en la semana siguiente que viene. En el libro de Joel hay una palabra que dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero eso después de viene porque hubo un antes y ese antes hubo una hambruna en el capítulo, en el libro de Joel. En el libro de Joel a su verso 2, su capítulo verso 28 dice después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero ese después viene antecedido de una escasez impresionante. Viene, viene donde la oruga, donde el saltón, el revoltón se metieron y comieron la cosecha. Después de una crisis, Joel le dice, viene un tiempo de restitución, viene un tiempo de avivamiento. Después de esta, después de esta pandemia, Elaine, yo quiero, quiero corregir algo. Yo deseo con todo mi corazón que después de esta pandemia no sigamos siendo normal. Porque eso es lo que nos afecta. Yo considero que después de esta pandemia van a ser una nueva iglesia, una nueva familia, un nuevo ministerio. Después de esto que nos pasó, después de esto, ya sea natural o provocado, tiene que nacer una mejor familia, una mejor familia que no compartía tiempo, pero que esta pandemia nos obligó a compartir tiempo como familia. Las encuestas dicen, o las estadísticas, perdón, dicen que las familias en Estados Unidos solamente comparten una hora quince al día, las parejas, una hora quince. Y hoy nos vimos obligados a compartir más de ese tiempo. Entonces tiene que nacer una mejor familia que comparta tiempo de calidad, que tengan tiempo de calidad como familia, que tengan tiempo en el cual se siente papá, mamá, hijos a la mesa, sin teléfono, a compartir los alimentos y a compartir algo del Señor. Segundo, creo que va a nacer una nueva iglesia, una iglesia más proactiva, una iglesia más profética, una iglesia más interesada en el bienestar de la sociedad. O sea, cuando tú miras este libro de los hechos, tú ves un avivamiento, surge un avivamiento. Y eso es lo que nosotros hemos venido orando y clamando. De hecho, la promesa es que en los postreros tiempos habrá una mayor gloria de la que hubo en Pentecostés hace dos mil años. Habrá una mayor unción de la que hubo hace dos mil años. Habrá un mayor mover, un crecimiento sobrenatural. La gente correrá a los templos porque se dieron cuenta que en realidad todo les falló el aire. A la gente les falló su gobierno, les falló la ciencia, les falló el brujo, el hechicero. Ya no les funciona. Entonces el único camino que les queda y el único paro de luz que tienen es la iglesia. Entonces, consciente estoy de que esto, de que cuando se reabran los templos, cada pastor tendrá que o moverse de edificio o hacer servicios simultáneos, porque tiene que haber ese después, tiene que ser mucho mejor de lo que veníamos viviendo, como familia y como iglesia. Wow, tremendo. Y eso es verdad. La gente ahora tiene ese querer de conocer más de Dios, esa hambre de llenarse más de las cosas y del conocimiento de Dios, porque ahora podemos entender que solo Dios es el que tiene el control, el manejo de todas las cosas, porque no importó que tuvieses dinero, que tuvieses posición de gobierno, que tuvieses cualquier posición natural, sino que todo se paralizó completamente y la gente en casa. Así es, así es. Entonces, literalmente en todo aquello que el hombre se sostenía, Dios, Dios, porque a Dios, a Dios la pandemia no lo tomó por sorpresa. Literalmente Dios permitió que esto pasara, porque el AINE, en todo lo que nosotros, los seres humanos, confiaba, confiábamos, Dios nos lo cerró en términos de días. Confiábamos en la economía, la hizo colapsar en días. Confiábamos en el petróleo, llegó a valer menos 37. Confiábamos en nuestra religión, nos cerró los templos. Bueno, seguimos saludando aquí a muchas más personas que se están conectando. Quiero saludar a Marcelo Velota. Saludos desde Buenos Aires, Argentina, Pastor. Enviándole saludos a todas las personas que se están conectando. Muchísimas gracias. Yo quisiera que siguiera hablando sobre esto tan importante, tan edificante, que confiemos más en las cosas de Dios. Muchas de estas cosas, Pastor, no nos sorprende para aquellas personas que conocemos mucho de la palabra de Dios. Y hemos estado en las cosas de Dios por muchos años. Y vemos como la palabra de Dios se está dando lugar en nuestra sociedad. Porque Dios habla en la palabra sobre estos acontecimientos. Porque ya todas las profecías se han cumplido. Solamente queda una, que es la venida de Cristo. El regreso de Cristo por su iglesia. Mira, cuando tú lees el capítulo 24 del libro de Mateo, que es nuestra guía profética, nuestra guía profética de los últimos tiempos. Lo que es el COVID-19 es básicamente lo que Mateo 24 dice que es principio de dolores. O sea, que esto se va a poner peor en los tiempos futuros. En los años siguientes se va a poner peor para aquellos que no tienen a Cristo. O sea, plagas han habido y van a seguir habiendo y van a ser más violentas el año. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros, la iglesia, nos ha mantenido lo que llamamos la esperanza bienaventurada? Es lo que el apóstol San Pablo en la Carta a los Cessalonicenses habla sobre la venida o lo que conocemos como el rapto de la iglesia. Hay tres posturas. Está la pre-tribulación, el post-tribulación y los que creen que la iglesia se va en medio de la tribulación. Muy respetable. Yo soy de los pre-tribulación. Yo creo que la iglesia se va antes de la tribulación. Bueno, porque Pablo dice que ya está en acción el inico, el hijo de pecado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Solo que al presente hay algo que lo detiene hasta que a su vez este se ha quitado de en medio. Hablando de la iglesia y el Espíritu Santo. Entonces, esto del COVID-19 solamente es el inicio de lo que viene. Son tiempos difíciles los que vienen para la humanidad. Ahora, para los que tenemos a Cristo son buenas noticias, porque esto lo único que nos dice es que muy pronto aparecerá nuestro amado, nuestro rey, nuestro salvador, nuestro señor Jesucristo, a quien deseamos. A quien anhelamos. Ahora, yo vuelvo a decirte, creo en el rapto de la iglesia. Sin embargo, te quiero ser honesto, Laino. Yo, si en mis manos estuviera, decirle, señor, espérate todavía otros 20, 30 años más, porque todavía hay familiares que no son salvos. Todavía hay vecinos que no son salvos. Todavía hay amigos que no son salvos. O sea, creo en el rapto de la iglesia y sé que pronto aparecerá nuestro señor. Hay algunos que se han atrevido a dar fechas y todos se han equivocado. Porque el día y la hora solamente lo sabe el padre. Ni siquiera el hijo lo sabe. Esa fecha la tiene reservada en su mano el padre. Ni siquiera el hijo la sabe. Entonces, si en nuestras manos estuviera por amor a la gente que no conoce del señor, yo le dijera, señor, aguántate un momentito. Espérate un momentito. Sin embargo, volvemos al tema de las plagas. Esto, lo único que nos anuncia es que la venida del señor está pronta. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pastor, ¿cuáles son los proyectos que tiene? ¿Va a seguir escribiendo otros libros? Sí, fíjate que ahorita tengo que reunirme con mi equipo y queremos escribir un libro para los futuros matrimonios. O sea, los matrimonios que ya estamos ahí, una cantidad enorme, un material enorme para los matrimonios existentes. Pero pensando en los matrimonios milenios, porque es una nueva generación. Los que ya yo llevo 24 años casados y eran otros tiempos, no había esta tecnología. Todo era más, no era tan práctico como hoy, porque para tener una cita había que, una cita con la muchacha, había que hacer un montón de protocolo para llegar a ella. Hoy no, hoy un mensaje de texto y estás ahí. Creo que debemos de pensar en esas relaciones. Pero hay un libro que está en mi corazón hace tiempo querer escribirlo y es basado en el lamentable fracaso que están teniendo algunos ministerios o ministros, perdón, que han caído lamentablemente en pecado, en adulterio. Entonces, poder recopilar datos, poder recopilar datos, el cómo llegó ese ministro ahí y cómo salió. ¿Por qué razón? Porque no es que pidió caer en eso, no es que buscó caer en eso. Lamentablemente los ministros somos blancos del enemigo constantemente. Hay un proyecto que nosotros tenemos aquí en Atlanta. Nosotros compramos un terreno bastante grande y queremos edificar ahí lo que es un centro de restauración para ministerio. O sea, no importa si es bautista, metodista, pentecostés, presbiteriano, pero tener un lugar donde sean restaurados los ministerios de habla hispana, porque el anglo tiene, pero el hispano no hay un solo lugar donde se restauren pastores que han caído, ya sea en adulterio o que estén fundidos en el ministerio, que ya no quieran más por el cansancio. Ese proyecto comienza en los años venideros, ya tenemos el terreno, ahora hay que construir las instalaciones y después de eso buscar a los profesionales para tratar a los ministros. Entonces, ese libro es una herramienta que queremos utilizar. Cómo ayudar al pastor que está en la cuerda floja, que siente que va a caer, va a colapsar, va a renunciar. Que ese libro pueda llegar y pueda ser de bendición a él. Si tú miras, es impresionante la cantidad de pastores que se están suicidando. ¿Por qué razón, Elayne? Porque no aguantan la presión del ministerio. Ellos llevan tres presiones, la presión del ministerio, la presión de la familia y la presión del no cristiano. Es una presión triple que cae sobre el ministro. Ante esa situación, algunos mentalmente no pueden sobrellevarla. Tristemente llegan al acto del suicidio. Tenemos que ayudar a esos obreros. ¿Por qué? Porque la miez es mucha. Los obreros son pocos. Y si los pocos que tenemos los estamos perdiendo, ya sea por lamentables suicidios o porque caen en pecado, en adulterio, la pérdida de la miez será mayor. Entonces, tenemos que nosotros invertir recursos en los obreros. Pensamos en la miez, pero necesitamos pensar en los obreros, en los que recogen la miez. Wow, tremendo. Me encanta ese proyecto. Gracias por compartirlo con nosotros, Pastor. ¿Qué mensaje les puedes dar en este espacio del programa a esos ministros que están pasando por ese proceso en estos momentos? Primero, no estás solo, no te aísles, no te aísles. No, no, no batalles solo con eso. Hay compañeros ministros que te rodean, que pueden ser un soporte. No puedes estar solo. ¿Sabes? La historia de Goliat y David es impresionante. Goliat dilató 40 días diciéndole las mismas palabras. Las mismas palabras mentalmente los afectó tanto que nadie se atrevía a pelear. ¿Por qué él pedía a un solo hombre? Él podían haberse enfrentado, pero no lo hacía. Él pedía a un solo hombre. La estrategia de él era aislar a ese hombre y matar a ese hombre para hacer esclavos a los demás. Entonces, consejo número uno, no te aísles. Busca en tu área compañeros ministeriales, hombres sanos, hombres del espíritu, en el cual tú puedas desnudar tu alma y ellos te van a ayudar. Ellos te van a ministrar. Ellos te van a apoyar. Número dos. Busca cosas recreativas como deporte. Como deporte. Yo tengo aquí en el área, tengo dos amigos, tengo un montón de pastores que nos rodean, pero amigos, amigos, amigos. Tengo dos y normalmente comemos por lo menos, por lo menos una vez al mes mínimo. Normalmente dos veces al mes, pero por lo menos una vez al mes. Vamos a correr al parque juntos. Cuando vamos a comer, no hablamos de iglesia. Cero iglesia. Cero, cero, cero. Hablamos de deporte. Hablamos de cosas que nos ayuden a relajar nuestra mente y nuestro cuerpo. Eso me parece fabuloso porque se pueden desconectar y pueden pensar en otras cosas, tener un tiempo de coinonía, algo que ustedes comparten y que en ese momento de compartir, pues ahí empiezan ustedes a. Es como que destrezarse, diría yo, como que dejar todas esas cosas y sentirse un momento de deporte, de libertad, de pensar en otras cosas. ¿Qué importante es eso, la relajación? Yo pasé tres años. Yo soy un testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque yo soy un testimonio. Soy un sobreviviente de lo que es estrés crónico. Ataque de pánico y ansiedad. Yo caí en yo pasé tres años y medio en eso platicando con una psicóloga amiga. Me dice, Pastor, usted es un milagro. Sobreviviente, un milagro caminando. ¿Por qué? Porque no muchos soportan tanto tiempo. Yo fueron tres años y medio, cinco tragedias seguidas, situaciones difíciles en el ministerio. Comencé con un estrés crónico porque estaba edificando nuestro edificio. Nuestro edificio es bastante grande. Son 74 mil pies de construcción. Es enorme. Estábamos levantando un canal de televisión en Atlanta. Estábamos levantando una radio emisora. Encima de eso se vienen tragedias familiares. Todo colapsó en mí. Todo mi sistema colapsó y entré en un estrés crónico. Ese estrés crónico me llevó a un estado de ansiedad horrible. Yo no podía estar en un cuarto con dos, tres, cuatro personas. Me desesperaba. Eso me llevó a ataques de pánico. Fueron tres años y medio. ¿Cómo salí yo de esto? Yo cambié mi rutina. Cambié mi dieta. Me inscribí en el gimnasio. Me volví coach de un equipo de fútbol. Comencé a viajar un poco más con mi esposa y mis hijos. Pero sobre todo no me aislé. Me mantuve conectado con gente del espíritu. Entonces, para salir de esto, mira, yo oraba, yo ayunaba, me metí en tiempos de adoración y de intercesión ricos en el espíritu. Pero te puedo decir que haber cambiado mi estilo de vida, agarré mi agenda y saqué todo aquello que no me producía, todo aquello que no me alimentaba correctamente, lo eliminé. Y tomé como bandera un solo verso de la escritura, donde Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Comencé a cuidar lo que como, comencé a cuidar con quien hablo, lo que hablo. Comencé a cuidarme más de lo que antes me cuidaba. Y logré salir adelante. Es un testimonio poderosísimo, poderosísimo. ¿Cuál es el sueño que todavía no se ha logrado del apóstol pastor Eli Chávez? Ah, mira, son tantos. Son tantos. Yo creo que parte de mis sueños es, yo tengo un plan, retirarme a los 60 años. Retirarme de pastor, no de predicador. Tengo un sueño, el poder construir aquí, en Estados Unidos, ese lugar para restaurar pastores. Y el otro sueño que tengo, lo tengo ahí y le oro al señor para que vengan los recursos, es construir un resort en Centroamérica, sobre todo en Guatemala. ¿Por qué en Guatemala? Porque Guatemala es el centro de Iberoamérica. Es el centro. Si tú pones un compás y le das, es el mero centro. Y ese resort lleva una sola intención. Poder traer a todo pastor anciano que básicamente se quedó solo. Tú sabes que en Latinoamérica los pastores se dedican de lleno al ministerio. Y a veces su esposa muere o su esposo muere. Sus hijos lo abandonan. Cuando ya está ancianito, las iglesias lo sacan y ponen a un joven. Y entonces el deseo es traer a ese pastor para que pase sus últimos días en ese lugar y sea tratado como rey. Sea tratado de alto nivel. Y está el proyecto con mi esposa. Consideramos ya tener el terreno también para hacer eso. Así que son dos sueños, dos proyectos. Que todos aquellos que nos escuchan, por favor, ayúdenos a orar. Mi corazón está en eso, Elaine, porque creo que Dios nos ha bendecido a nosotros con mi familia. Nos ha bendecido en todas las áreas. Y queremos dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Emigré a Estados Unidos hace 25 años no teniendo más que la ropa que traía puesta. Y ahora Dios nos ha entregado terrenos, Dios nos ha entregado una congregación preciosa, iglesias en México, iglesias en Nicaragua, en Guatemala, en todo Estados Unidos. Dios ha sido más que bueno. ¿Qué más le puedo pedir al señor Joel, Elaine? Si no ser un instrumento de bendición a sus siervos. Aquellos que él llamó y que estaba utilizando y que en algún momento, en algún momento, necesiten de lo que Dios me ha dado. Wow, gracias, pastor. La verdad que hemos pasado un tiempo extraordinario. Gracias por compartir su testimonio. Sus sueños, me parecen sueños que de verdad son de parte del señor. Porque has puesto su vida al servicio de Dios y de toda persona que ha querido y ha anhelado buscar de Dios y vivir una vida en Dios. Muchísimas gracias, los bendecimos. Le damos gracias a toda la audiencia que está sintonizando el programa. Aquí está Leslie Valladares. Gracias por escuchar y mirar el programa. Gracias por permitirnos también servirle al señor de este modo, trayendo ministros que están sirviendo en estos momentos y que traen palabra que nos edifica y nos da a entender mucho de esto que está sucediendo en estos tiempos para traernos esa paz y esa tranquilidad en el señor. Gracias, muchísimas gracias. Este programa va a volver a salir al aire el próximo lunes a las 8 de la noche. Así que no se lo pierdan. Si no pudieron ver todo el programa, si hay algo del programa que quieran conocer más, pues ahí van a tener mucho más información sobre el apóstol, pastor Eli Chávez. Van a ver promociones que van a estar saliendo durante la semana antes de la llegada nuevamente de este programa. Pastor, quiero que pues tenga algunas breves palabras antes de cerrar el programa. ¿Qué te parece si me das la oportunidad de orar por aquellos que van a escuchar, aquellas personas que quizás están pasando momentos de tensión difíciles, emocionales, por todo lo que se dice del COP19? Quiero decirles, mire, la escritura dice en el Salmo 24 de Jehová es la tierra, su plenitud del mundo y los que en él habitan. El Salmo 91 es una promesa y es verdad. Lo dijo Dios. Y no hay una sola palabra que Dios haya dicho que no se cumpla. Usted crea en el Señor que plaga no va a tocar su morada y que los ángeles del Señor acampan a su alrededor y lo defienden. Dios no ha perdido el control de la tierra, la ley, Dios, la tierra está en las manos de Dios y nosotros somos sus hijos y él va a cuidar de nosotros. Así que tenga paz en el nombre de Jesús. Yo le ministro paz ahora, la paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne su corazón. Le bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la gracia sobreabundante del Eterno, la unción del Espíritu Santo camina con usted, le bendice y le defiende. Y declaro lo que dice Isaías que ninguna arma forjada contra usted prosperará en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muchísimas gracias nuevamente, Pastor. Y muchísimas gracias a todos ustedes los que han sintonizado a través de las diversas formas que hacemos live. Muchas gracias. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. También visitar el sitio web en ovmradio.com. Ahí van a tener más información sobre el apóstol Pastor Eli Chávez y mucho más para que ustedes puedan pues seguir a Cristo. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro corazón. Por eso hacemos este programa con tanta pasión. Nos vemos muy pronto. Bye bye. ¡Suscríbete!